Bienvenidas al periodista Carlos Domínguez, director del medio importantísimo Nación, Nación 14. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Manuel? Autauditorio, muy buenas noches. Ya algo tarde aquí, acompañándote. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Al contrario, te agradecemos que estés aquí con nosotros debido a que hoy fuiste parte importante dentro de la conferencia matutina del presidente López Obrador. La periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, Pájaro Político, empezó a tener interlocución con el presidente y llegó un tema en torno a un tema de derechos humanos y tú le dijiste al presidente, Voice of, que había cierta personalidad involucrada en cosas medio escabrosas. ¿De qué se trata, querido Carlos? Pues mira, como tú lo acabas de decir, la corresponsal, la reportera de Animal Político, pues habló de este escándalo mediático que hay en la agenda política del día de hoy que tiene que ver con las supuestas actividades que ha realizado el Ejército, donde supuestamente ha vigilado a tres personajes de la vida pública, entre ellos dos periodistas, y me llamó mucho la atención que mencionó a un supuesto defensor de derechos humanos de nombre Raimundo Ramos, que quienes vivimos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues lo conocemos muy bien y sabemos que no es un defensor de derechos humanos legítimo, que no es una persona, pues que no merezca que se realicen este tipo de trabajos por parte de las agencias de inteligencia del país, en este caso el Ejército, que como tú lo has dicho y lo han dicho otras personas en reiteradas ocasiones, pues hasta el país más pequeño del mundo tiene estos aparatos que sirven para mantener tanto la estabilidad social como la seguridad nacional. ¿Y por qué le mencioné esto al presidente? Porque este personaje no es, en realidad, un defensor de derechos humanos. Lo sabemos en Nuevo Laredo, hay documentos y hay también muchísima información que comprueba de alguna forma, nos habla, nos da los medios para decir que esta persona tiene vínculos y que trabaja para el cártel que predomina en la región norte de Tamaulipas, precisamente en Nuevo Laredo, que es el cártel del noreste. ¿Por qué? ¿Por qué lo dije, Manuel? Porque hay llamadas telefónicas interceptadas entre este personaje, que es un personaje, además, detestable para cualquier persona que ha sufrido un hecho victimizante, porque utiliza el dolor ajeno, utiliza la tragedia de terceros para lucrar política y socialmente, y tanto para su beneficio económico y personal político, pero también en beneficio del crimen organizado. Y bueno, es muchísima la evidencia que hay que lo comprueba y que lo deduce Manuel, quienes nos ven tal vez desde Nuevo Laredo o la parte norte de Tamaulipas no me van a dejar mentir. Ese es uno de los principales opositores a las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública, en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Es que tengo que ser incisivo. Su base de operaciones es Nuevo Laredo-Tamaulipas, y desgraciadamente lo que pasa en Laredo generalmente queda en Laredo, a menos que sea un hecho muy fuerte. Y por eso tal vez en el resto de la República no se conoce, pero lo repito, lo reitero, quienes somos allá, quienes vivimos allá, conocemos muy bien quién es este personaje, y que es uno de los enemigos públicos más importantes y más fuertes que tiene el Ejército. Por eso tal vez las mismas Fuerzas Armadas probablemente lo estén investigando en una tarea de inteligencia, no de espionaje, de inteligencia, porque sí sabemos los que somos de Nuevo Laredo, repito, que esta persona opera en favor del crimen organizado, humillando, difamando a las Fuerzas Armadas, tanto a la Marina, como al Ejército, como a la Policía Estatal, incluso de Tamaulipas en su momento, señalándolos de todo tipo de cosas, violaciones a los derechos humanos, de los abatidos en enfrentamientos con elementos de las Fuerzas Armadas, con la Policía Estatal, a ese grado llegaba, y hacía, pues la verdad, es muy exitoso en sus proyectos que emprenden contra de las Fuerzas del Orden, porque, pues te lo repito, él se adhiere a víctimas legítimas, a verdaderas víctimas, a personas que sí están pasando por tragedias verdaderas, a quienes utiliza, y ya luego los vota. Como en este momento, como ahora, Manuel, le quise referir, tal vez el presidente no me entendió muy bien, el tema de la niña que hace unas semanas, hace un par de días, perdón, hubiera cumplido cinco años, esta pequeña que murió consecuencia de una bala perdida, presuntamente de un integrante del Ejército en el centro de Nuevo Laredo, y que hace unos días pues andaba muy activo, incluso fueron al Senado, andaba él con la madre, una mujer que sí está viviendo una tragedia, que sí está desesperada, que quiere justicia por su beba, lo veíamos ahí acompañándola, yo la verdad lo veía, y pues sí da coraje, da coraje, porque es un zumbia cruzi sin sentido, a él no le interesa, de verdad, porque no ha habido un caso de éxito que él haya acompañado, a no ser que sea para su éxito o su lucro personal, y ahora que sale este tema, donde supuestamente el Ejército lo espía, pues se olvida de la mujer que vive una tragedia, y empieza con su tema personal, lo veíamos ayer en una conferencia ahí al lado de otros impresentables. A eso voy, querido Carlos, tengo entendido que...